¿Qué es el perfil de fidelidad de nuestros turistas? Dado al perfil de fidelidad de nuestros turistas, el mantener nuestros estándares de calidad, nuestras banderas azules, así como nuestra Q de calidad, es de prioridad absoluta para todo nuestro equipo. Para conseguirlo, continuaremos trabajando para que las condiciones higiénico-sanitarias de nuestras playas sean adecuadas y lo haremos intensificando el control de nuestras aguas de mar, de nuestras arenas, de las salidas de aguas naturales, de los lavapiés, así como de las fuentes de la playa desde nuestro laboratorio municipal. Además de calidad, ofrecerá al turista unas playas activas, fomentando la actividad deportiva en las mismas para todas las edades. Es importantísimo también para todo el equipo del Partido Popular hacer de Benidorm una ciudad accesible, mejorando los puntos de playas accesibles de los que disponemos, creados por nosotros en el año 2000, para que todas las personas de movilidad reducida puedan disfrutar del ocio vacacional. Es el momento. ¡Gracias!